¡Atención, Vaya Aventura! ¡Un meteorito se dirige a la ciudad! ¡Despejen las calles! ¡Niña! ¿Por qué el meteorito está brillando? ¿Qué pasó, amigos? ¿Ves? Las increíbles propiedades del meteorito mejoraron a los cachorros. ¡Mighty Pups! ¡Listos para la superacción, jefe Raiders! ¡En agosto! ¡Hora de hacer la ola! Ningún trabajo será tan grande. ¡Mighty Rubble está listo para ayudar! Ni ningún cachorro tan pequeño. ¡Ahora los Popatrols tienen superpoderes! Esos cachorros van a intentar liberarlo. Y con sus poderosos poderes, ellos podrían hacerlo fácilmente. ¡Listulipanes! ¡Rubble! ¡Mighty Pups! ¡Mighty Pups! ¡El mundo salvará! ¡Solo solo los problemas, nada! ¡Esto es sencillo! ¡Po Patrols! ¡Mighty Pups! ¡En una gran aventura! ¡Mighty Pups! ¡En agosto! ¡Solo en cines!